El 5 de septiembre, tras la aprobación de los presupuestos regionales, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomará uno de sus objetivos en materia educativa, acabar con todos los barracones escolares y dignificar el trabajo de los profesores. Así, se aprobarán en bloque 22 proyectos de instalaciones educativas, que se sumarán a los 70 que ya están en marcha en nuestra región. En la provincia de Guadalajara, dos gimnasios, uno en La Muñeca, otro en Azuqueca, el CRA de Iriepal, en este momento se está redactando también ya el proyecto, la reforma del Instituto Brianda de Mendoza en Guadalajara. Junto a ellos, el Centro de Lleves, donde se lleva trabajando desde hace unos meses y que era visitado por el consejero y el presidente de Castilla-La Mancha. El plan de infraestructuras es un plan vivo, porque evidentemente los centros tienen necesidades. Además de eso, los centros crecen. Por ejemplo, Alovera, el Instituto Nº 2 de Alovera, en este momento empieza a funcionar, en el mes de septiembre. No tiene edificio propio, pero lo va a tener. Por el momento funcionan instalaciones provisionales, aunque se espera que para el curso escolar 2018-2019 pueda estar dando servicio a los alumnos. Ángel Felpeto insistía en el compromiso de Emiliano García Paje de seguir atendiendo las demandas educativas cuando así lo requieran los municipios. Sea por necesidades de ampliación, sea por necesidades de reforma, sea por necesidades de centros nuevos. Un plan que comenzó a finales de 2015 y que finalizará cuando se vea cumplido este compromiso de eliminar las aulas prefabricadas.